Hola a todos, muy buenas noches, mi nombre es Nadia Renjifo, los saludo hoy desde Fundación Nicolmena, nuevamente pues les recuerdo que como ya es habitual, vamos a dar unos instantes para poder permitir pues que más gente se nos empiece a conectar, mientras tanto los dejaré con unos mensajitos por parte pues de la Fundación, nos vemos en unos minutos. Bueno, nuevamente retornamos. Como les decía hace Nifo, el diario, va a ser una charla que su nombre es Limpieza Energética para armonización y armonización. Mientras tanto, las personas que se puedan ir como conectando, vamos a dar unos minuticos, pueden ir comentando cómo me ven, cómo me escuchan, si estamos bien o si hay algo como de distorsión. Saludo a Juan Gastaz, desde Lima, para nosotros. Pues es un placer. Podrías poder tener una audiencia masiva para que las personas que se vayan conectando nos puedan ir ayudando a compartir esta charla por medio de sus páginas para poder llegar a muchas más personas en esta noche, el día de hoy. Continuamos pues como esperando unos minutos, a ver si más personas se nos unen, se nos conectan. La idea de la charla del día de hoy es pues aprovechar que el día de mañana vamos a tener, entonces para que podamos empezar como aprovechar toda esa magia y toda esa energía de la luna que nos brinda para el día de mañana. Por eso decidimos hacer la transmisión el día de hoy con respecto, como ya les dije, Limpieza Energética, Armonización y Equilibrio. Mientras se nos unen más personas, les recuerdo, soy Nadia Arnifo, maestra de Reiki, terapeuta cuantical, terapeuta en registros akáshicos, terapeuta en aromaterapia. Por aquí pues seguimos como conectados con ustedes. La idea del día pues de hoy es como les decía hace unos instantes, que todos podamos como empezar a acceder a toda esta información que se nos da. Saludos a Naviatriz, Arias Marín, hola ma, muchas gracias por estar conectada con nosotros el día de hoy. Sin más preámbulos, lo inicial, quiero pues como leerlos, es que ustedes me cuenten qué entienden cuando hablamos de una limpieza energética. Para ustedes qué es eso, qué significa la limpieza energética. Los leo, mientras tanto aprovecho y sigo saludando. Diana Marcela Arnifo, buenas noches a Naviatriz, Andrés, hola, muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros. Gloria y Inés Arias Marín. Entonces los leo, qué opinan ustedes, qué significado tiene para ustedes una limpieza energética. Les recuerdo nuevamente ayudarnos a difundir y a compartir esta charla para poder llegar a más personas. Juan Carlos nos dice, limpieza energética es organizar mis cuerpos áuricos. Bien. ¿Algún otro concepto con respecto a limpieza energética? Manuel, Buenaventura, hola, ¿cómo estás? Ninguna de nuestras charlas, ninguna de nuestras charlas, te las pierdes. Qué bueno poder siempre contar con todas estas personas que nos siguen día a día. Gracias por regalárselos en estos minutos y por regalárselos a nosotros. Sí, como nos decía Juan Carlos, la limpieza energética es limpiar, organizar mis cuerpos áuricos. ¿Hay algún otro tipo de concepto con respecto a la limpieza energética? Antonella del Pino, hola, muchas gracias. ¿Es limpiar las malas vibraciones? Bueno, les comentaré, cuando hablamos de una limpieza energética, hablamos, es como una unión, una recopilación de los conceptos que nos dicen nuestros seguidores y es en donde lo que hablamos básicamente es como una técnica que nos ayuda a liberarnos de todas esas cargas que tenemos, tanto en nuestros cuerpos emocionales y en nuestros cuerpos mentales. ¿A qué se deben todas estas cargas? Todas estas cargas se deben a múltiples situaciones del día a día, se deben a que prácticamente andamos por ahí entregando nuestra energía, entregando más de lo que podemos entregar, ¿cierto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace cuando nosotros decidimos enfrascarnos en algún tipo de situación de enojo o simplemente cuando le permitimos a X o Y persona que tenga como el control sobre nuestras emociones? Eso es una limpieza energética. ¿Qué es lo que sucede cuando hablamos de una limpieza energética? Todos los seres humanos somos muy preocupados por nuestra apariencia física, por todos los días levantarnos y asearnos, por asear nuestras viviendas, ¿cierto? Entonces, los seres humanos estamos mucho más preocupados por nuestra apariencia física que por nuestra apariencia espiritual. ¿A qué nos lleva esto? A que igual, como nosotros nos preocupamos por vernos bien, también debemos de preocuparnos porque esa parte de nosotros también se encuentre bien. Entonces, la invitación es a que no todos los días, pero sí con mayor frecuencia de la que lo hacemos normalmente y realicemos algún tipo de limpieza energética. No solo, como lo decía ahora, en nuestro cuerpo físico, sino también en nuestro espacio. Entonces, nosotros, nuestra oficina la haciamos, nuestra vivienda la haciamos y eso está bien, pero pues siempre nos hace falta como ese centavo para el peso, como lo decimos acá en Colombia. Y es básicamente a que nosotros estamos muy acostumbrados, por lo menos en Colombia, que siempre guardamos el objeto porque de pronto después lo vaya a necesitar. Y resulta que ese objeto se nos queda guardado en el cajón, en el cuarto de San Alejo, o en X o Y espacio por más de un año. ¿Qué es lo que sucede con esos objetos? Esos objetos lo único que hacen es cargarnos de una energía que está ahí, quieta, y que no nos permite como poder tener ese espacio para llenarla con nuevas cosas, ¿cierto? Eso en cuanto a espacios. Lo mismo pasa con nuestros cuerpos. Cuando nosotros estamos como enfocados siempre en la misma pelea, en la misma situación, en el mismo recuerdo, no damos espacio a nuestras vibraciones, a nuestro cuerpo, a nuestros sentires, tanto emocionales como espirituales, para que tengan espacio para nuevas experiencias, por decirlo de alguna manera. La pregunta es, ¿nos realizamos nosotros constantemente algún tipo de limpieza energética? Somos conscientes que así como nosotros nos liberamos, digámoslo así, de la suciedad del día a día, de bañarnos, también hacemos ejercicios energéticos con nuestro campo mental y con nuestro campo áurico. Pues no sé, quisiera como leerlos para conocer si de verdad somos conscientes de la necesidad de vivir realizándonos como ese tipo de limpieza. Es no diaria, pero sí más a menudo que nunca. Entonces, alguno me responde, quisiera como hacer claridad en que todas estas emociones que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, todas estas situaciones en las que veníamos hablando ahora, que son de pensamientos o emociones, que también tenemos buenos y también tenemos pensamientos y emociones que nos alegran la vida, también podemos tener muchos que no nos la alegran tanto, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos una cantidad de ese tipo de emociones guardadas para nosotros, con el pasar del tiempo, fácilmente se nos pueden convertir en alguna situación de salud, en algún tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque es muy importante que tengamos claro que el 100% de las enfermedades son de tipo emocional. Entonces, por poner algún ejemplo, cuando hablamos de las situaciones de tiroides, hablamos de una situación emocional que me conlleva a sentirme que no tengo tiempo para, cuando hablamos de algún tipo de problema articular, hablamos de mi inflexibilidad frente a las diferentes situaciones de la vida. ¿Por qué? Porque a mí las articulaciones me permiten tener algún tipo de movimiento y cuando yo soy inflexible, pues por eso es como la rigidez a nivel articular. Entonces, por eso hablamos que las emociones son 100% las causantes de nuestras situaciones de salud. Y esas emociones nos conllevan, las enfermedades nos conllevan a un cúmulo de emociones que no expresamos, sino que simplemente las reprimimos, las guardamos y las dejamos ahí estancadas. Es muy común encontrarnos personas que dicen, no, yo la verdad prefiero guardarlo y entonces yo tengo un espacio en el que todas mis emociones, lo único que hago es guardarlas y meterlas ahí debajo, por decir algo, debajo de la alfombra, debajo del colchón, y ahí voy guardando y voy guardando mis emociones. Entonces uno le dice, listo, y cuando usted ya el colchón le quede chiquito para guardar todas esas emociones que hace, la respuesta muy tranquilamente es, pues me compro una alfombra más grande, ¿cierto? Pero nunca la respuesta es, voy a hacer algo para ser consciente de liberarme de todas esas emociones reprimidas que tengo. Entonces, pues es como esa situación la que queremos hacer conciencia al día de hoy. Por eso el tema se llama limpieza energética, armonización y equilibrio. ¿Por qué? Porque si yo estoy bien regulada, con mis emociones siempre fluyendo de una manera diferente, todo mi cuerpo va a estar en una armonía constante. Con eso no quiero decir que nosotros entonces debamos ser la persona a la que ninguna situación le afecte, la persona a la que no le da mal genio, la persona a la que es insensible, es insensible. Lo que no se puede hacer es seguir siempre pegado de esa misma situación. No sé cómo me están escuchando. Al fin no obtuve respuesta, si me ven bien. O sea, vamos bien hasta el momento. ¿Hay algunas que quieran compartir? Saludamos por aquí, a ver, ¿quién más hay nuevo? Bueno, no veo a nadie como nuevo después de que me realicimos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros, para poder empezar, ese tipo de energías que están saturadas, que están represadas, que nos están llevando a algún tipo de inestabilidad, es necesario que podamos como hacernos conscientes de eso y tomar cartas en el asunto de manera prácticamente inmediata. Bueno, pues hay diferentes maneras de hacer limpieza y de poder uno decir, voy como a enfocarme y hacerme consciente y hacerme cargo de mis emociones. Y son, por ejemplo, por medio de, aquí tengo como mis elementos para mostrarles, velas. Entonces, ¿por qué les muestro una vela blanca y no cualquier vela? Porque es que resulta que cuando hablamos, trabajamos con una vela blanca, la vela blanca, digámoslo así, ese como vi, no sirve para todo, para todas esas situaciones que nosotros queramos liberar. Por eso lo ideal es que sea una vela blanca, además porque ella es sinónimo como de pureza, lo que nos permite a nosotros poder decir, estoy consciente del proceso que voy a hacer, estoy consciente de las situaciones a las cuales voy a obedecer y, pues, por eso es que usamos esta vela. ¿Cuál es la idea con la vela? Cuando lo hacemos con vela, la idea es que cojamos cualquier aceite que tengamos, un aceite esencial, el aceite que ustedes quieran. ¿Para qué? Para poder así limpiar la vela, porque como sabemos, la vela ha pasado por un sinfín de manos y de alguna u otra manera está cargada por la energía de las personas que la laburaron. Entonces, podemos empezar a ungirla con algún tipo de aceite esencial y de esa manera. Le damos el grado de pureza que requiere, además de que mientras estamos realizando, realizando la aplicación de ese aceite, podemos empezar a intencionarlo. Entonces, esta es una manera de realizarnos una limpieza energética. No solamente en nuestro cuerpo físico, sino que también lo podemos usar en los espacios, como lo decía yo anteriormente. Cuando lo vamos a usar en nuestro cuerpo físico, es simplemente realizarla, encenderla. La ideal es que sea con fósforos o cerillos, creo que se dice en otros países, con fósforo de palito, o sea, fósforo de madera. Solo indica que una candela no sirva o que un fósforo de los otros no sirva. O sea, la idea no es que nos cohibamos, pero ¿por qué se usa más el fósforito de madera? Porque vamos a trabajar de una vez con los elementos, ¿cierto? Entonces, aquí este nos representa parte de los elementos. Entonces, lo ideal sería con un fósforo de palito y una vela. Entonces, si lo vamos a hacer en nuestro cuerpo, simplemente vamos a encender la vela, una vez ya la hayamos intencionado, y vamos a empezar de manera recta con la vela a pasarla por todo nuestro cuerpo áurico, por todos nuestros campos energéticos. Siempre repitiendo como el objetivo que tengamos, ¿sí? Entonces, si mi idea es realizar un proceso de limpieza frente a X o Y situación, pues, es eso, limpio lo que yo quiera limpiar. Entonces, me libero de tal situación que me causó algún tipo de afectación. Así se hace con la vela en mi cuerpo. Si lo voy a hacer en un espacio, lo ideal es, primero, siempre en los espacios, cuando yo vaya a realizar cualquier tipo de limpieza energética, lo recomendable es abrir puertas y ventanas. ¿Por qué? Porque es que si yo voy a realizar una limpieza y dejo todo cerrado, pues, lo único que yo voy a garantizar es que todo eso que estoy limpiando se quede en esos mismos espacios, ¿sí? Entonces, la idea es que tengamos abierto para poder así permitir que todo ese tipo de energías que yo estoy limpiando y estoy liberando puedan salir por ese espacio. También vamos a empezar por la parte trasera de la vivienda. Entonces, si es, si digamos, no es la vivienda, sino que va a ser en la oficina. Entonces, lo primero que hago es limpiar cada esquina de la oficina con la vela y, por último, hacer limpieza en la parte del centro del espacio. ¿Para qué? Para poder así permitir que todo lo que, digámoslo así, revolquee las esquinas se concentre en la mitad y así mismo se pueda como esparcir y liberar por medio de las ventanas y las puertas que tenemos abiertas. Si es, pues, en nuestra casa de atrás para adelante, ojalá en sentido, iniciando en sentido norte de la vivienda. Así con la vela, cuando voy a hacer una limpieza por medio de vela. También podemos usar, ¿cómo? Podemos usar el palo santo. ¿Cómo lo voy a hacer con un palo santo? Les voy a mostrar. Por acá tengo mi vela encendida, voy a prender un momento el palo santo. Entonces, la idea es que cuando se va a hacer por medio de palo santo o por medio de amarrecitos con hierbas, no se trabaje con la candela, o sea, con la llama como tal, sino que se haga siempre por medio del humo que este nos libera. Entonces, aquí como podemos ver, no sé si alcancemos a ver. Lo que estoy haciendo es con el humo. Hago exactamente lo mismo que les indiqué con la vela. Me voy a pasar por mi cuerpo áurico, por mis piernas, siempre de arriba hacia abajo, permitiendo así hacer como ese barrido y esa limpieza, si es en mi cuerpo. Si es en el espacio, igual. Puertas y ventanas abiertas por todos los rincones del espacio en el que esté, de mi vivienda, o de atrás para adelante, siempre con el humo y visualizando qué es lo que yo quiero o pretendo limpiar. Si lo voy a hacer por medio de lo que les decía yo ahora, una... Desde estos hay muchas clases. Entonces, por ejemplo, yo este tengo un amarre, diferentes hierbas, dentro de las cuales tengo bugambilia, o en Colombia conocido como veranera, eucaliptos, rosas, y entre otros que la verdad en este momento no recuerdo como cuáles son. ¿Para qué se usa? Porque es que aparte de todo, pues estamos hablando de que todo esto es un tema energético y las plantas hacen parte de todo ese tema energético. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Es, de una u otra manera, darle las gracias a las plantas que tengo yo incluidas o vinculadas en este atadito, en este espomerio, en este amarreval, o sea, como le quieran llamar, para así conectarme como con la esencia misma de él y poder, por medio de él, realizar la limpieza. ¿Hay algún tipo de pregunta? Si voy muy rápido, me cuentan. No sé si necesiten algún tipo de explicación o que me entre un poco más en la información que estoy dando. Los leo con todo gusto. Aprovechemos este espacio para poder realizar este proceso tan maravilloso que nos inicia a partir del día de mañana que tenemos luna llena. Nuevamente les pregunto si hay algún tipo de duda y inquietud. Alba Marina, buenas noches. Juan Fernando Zuluaga. Bueno, entonces aquí continuamos. Los saludamos a todos. Antonera desde Argentina. Qué bien tener. Esa es la maravilla de todo el medio digital y virtual. Podemos tener, conectarnos todos y tener una mayor cobertura. Carlos Caicedo, Sonia Borges, Carmen Bogotocoró, Hilda María Álvarez, Janet Flores, Claudia Díaz. Muchas gracias aquí a mi master, a mi webmaster, que por acá me está entregando como la trampita de todos los que no hay. Janet Chinchilla. Muchos saludos. Muchas gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Entonces continuamos explicando lo de el atadito o amar. Entonces, si lo tenemos la opción de conseguirlo, perfecto, maravilloso. Si por decir algo nosotros lo conseguimos y no tenemos ni idea de qué planta se está compuesto, pues como decía ahora, no tengamos ningún tipo de limitante. Simplemente conectémonos y démosle las gracias a las plantas, a las que sea. Entonces, agradecer tranquilamente por la planta, por los beneficios que nos van a dar y por estar como disponible para brindarnos ese servicio. ¿Cierto? Entonces, eso por ese lado, igual con el atadito de plantas, voy a hacer exactamente lo mismo que hice ahora con el palo santo y es que lo voy a aprender. La idea es esperar a que él tenga, como podemos ver aquí, algún tipo de llamita y ya después simplemente empezar a trabajar con el humo que él nos suelta. Ese humo, pues, proviene de la quema de todas las plantas en donde podemos garantizar que todas están como incluyendo y de alguna u otra manera están ayudándonos como con el proceso de limpieza. Recordemos que todo es visto desde todo el tema energético, entonces, pues, lo importante es ponerle la intención y ponerle toda la credibilidad. ¿Sí? Pues, aquí nuevamente les comparto cómo se hace con el atadito de hierbas. Otra manera muy importante para nosotros poder realizar un proceso de limpieza cuando hablamos de la limpieza es por medio de sales. Entonces, está en margarina como también están las sales de Epsom. Esta sal como tal no sé si alcanzan a ver contiene pues como diferentes propiedades como cuáles una de esas es que esa sal además de las propiedades que nos brinda la sal marina y es que poder decir que traemos el mar a nuestra casa al alcance de todos, diría yo ya que ahora no podemos salir es que estas tienen aceites esenciales. Entonces, aceites esenciales que están pues como enfocados a cada necesidad que nosotros tengamos. Tampoco es que uno diga que necesita X o Y aceite. No, simplemente el aceite... Yo soy partidaria de que uno en ese tipo de situaciones y de usos por ejemplo de los aceites esenciales cuando vamos a realizarnos algún tipo de baño es simplemente con el que hagamos click. o sea, con el que conectemos ese es el que necesitamos nosotros de momento. También, entonces lo que hacemos con este es si tenemos bañera pues perfecto ponemos la bañera le aplicamos la sal y luego nos metemos por decirlo así a la bañera y aprovechamos como todas esas esas propiedades. Es una manera muy práctica de poder tener el mar en nuestra casa porque además pues la sal de mar nos ayuda a descargarnos y a realizar una limpieza un poco más profunda. Si no tenemos tina pues sencillo simplemente ponemos a hervir el agua en una olla común y corriente luego ahí vertemos la sal y nos metemos a la ducha y nos empezamos a echar el agua por cocaditas o como queramos siempre igual de arriba hacia abajo visualizando que visualizando que toda esa energía se va nos va limpiando y se va yendo. Bueno a nuestras mascotas también les podemos pasar el palo santo claro que sí Andrés la verdad es que el palo santo se puede para todo para la oficina para para la casa para nosotros para el carro o sea para todos se puede realizar todos conocemos las propiedades del palo santo que pues prácticamente es un árbol sagrado está como en peligro de extinción y estamos como contribuyendo con el proceso de deforestación porque resulta que para que para poder que el palo santo tenga todos esos beneficios pues debe estar ya el árbol con cierta madurez además según lo que leí se requiere que este árbol haya caído como de forma medianamente natural y que además haya estado como expuesto durante cuatro o cinco años pero en el artículo que leí el día de hoy se nos informa que pues gracias a la gran demanda que ha tenido el palo santo en este tiempo estamos como contribuyendo con el proceso de deforestación porque están talando los árboles sin llegar a su madurez y sin el proceso requerido además les recuerdo que la mayoría de las ocasiones tanto la salvia blanca como el palo santo lo compramos importado ¿por qué? porque nosotros en Colombia no tenemos salvia blanca que nosotros la produzcamos sino que ella es es de de fuera pero no tengamos ningún tipo de limitante porque además en Colombia se produce salvia que no es la salvia blanca pero si se produce salvia y esa salvia tiene las mismas propiedades que la salvia blanca la única diferencia es que es de nosotros o sea es criollita bueno dudas algún otro tipo de duda hasta el momento todos claros otra opción que podemos tener cuando vamos a realizar todos estos procesos de limpieza son primero recordemos que para todos los que tenemos en nuestro poder estas piedras que son pues piedras naturales cuarzos jades todas estas estas maravillas de la naturaleza cuando estamos en luna llena es el momento preciso para poderlas sacar a la luna en la noche y permitir así que se carguen y se descarguen cuando hemos pues estado como trabajando con ellas o usándolas mucho y además y lo más importante es que nosotros también podemos realizarnos un proceso de limpieza por medio de agua con intencionada con las propiedades de las piedras ¿cómo se hace? pues toca consultar cuáles piedras son como compatibles con el agua para así poder de esa manera sumergirlas en agua esperar mínimo media hora y poder así realizarnos un baño con esta con el agua y las propiedades de la piedra como todo las piedras todas tienen una unas funciones específicas y vienen como programadas para unas situaciones para otras pero igual de todas maneras cuando nosotros ya conozcamos la propiedad de esa piedra con la que hicimos clic y con la que nosotros queramos realizarnos ese baño de todas maneras es necesario como todo realizar un proceso de intención o sea es necesario intencionarlas y tener claro el para qué y por qué espero hacer Alexander Ramos hola ¿cómo estás? también hay otra otra situación y es que para las personas que no conocen podemos tomar hay algo que es el elixir de de alguna de las piedras y ese elixir pues igual como lo hablábamos ahora podemos hay botellas con el cuarzo como hay otras en las que simplemente pues podemos hacer lo que les dije es lavar el cuarzo normal bien lavado meterlo en una botella de vidrio con agua y esperar mínimo un tiempo de media hora para empezar a consumir las propiedades que nos aporta la naturaleza por medio de sus piedras esto también nos ayuda a nosotros a hacer un proceso de limpieza pero desde el interior de nuestros cuerpos eso pues como con respecto a las a las limpiezas ahora quiero como detenerme un poquito y empezarles como a contar la cuáles son las diferentes como plantas con las que uno puede hacer o si lo van a hacer o si lo van a van a comprar la parte o como mejor les parezca la planta con la que hagan clic ¿qué es lo que pasa? resulta que cuando hablamos ahora les hablaba de la salvia blanca la salvia blanca es muy usada para todos esos procesos de armonizar los espacios es muy usada para limpiar las vibraciones y las emociones negativas tanto de fuera como al interior de nosotros y de nuestro hogar ¿cierto? para purificar las energías y los sentimientos y también para mantener los espacios limpios eso con respecto a la salvia blanca igual como les decía ahora no hay ningún tipo como de diferencia entre si es salvia blanca o es salvia colombiana la podemos usar igual que tiene los mismos propiedades tenemos la ruda la ruda es usada para proteger y como manejar un poco la envidia nos crea a nosotros un campo protector por decirlo de alguna manera como si estuviéramos metidos como dentro de un huevito y además a la persona que como que la posee la que es como todo el proceso de limpieza por medio de ella le atrae todo lo positivo para poder así que a esas personas les lleguen las personas correctas adecuadas una pareja adecuada cierto entonces pues eso como con respecto a la ruda la albahaca la albahaca pues además de ser una planta usada para todo el tema de condimentos y en la cocina también es muy usada para todo el proceso y los temas esotéricos porque estas usadas para alejar todo lo que tenga que ver como con la mala suerte atrae la buena fortuna también ayuda mucho para limpiar cualquier tipo de situación o de trabajo con juro negativo hacia una persona ayuda mucho con el tema de la envidia y de los senos tenemos el laurel el laurel también es otra planta que es muy usada como como condimento pero esta es una planta digamos muy pesado como aburrido como con el existencialismo alborotado es muy recomendable con una de las hojitas recas realizar una quema y pasársela por todo su campo áurico ya que el laurel es símbolo de sabiduría símbolo de protección atrae paz y se utiliza mucho como protección además también el laurel podemos al igual que la albahaca consumirlo por medio de infusión que realizaría lo mismo que cuando hablamos de el elixir de las piedras y es que ayudamos a un proceso de de limpieza interna de nuestros cuerpos el romero el romero es una aprendedora usada para limpiar las malas energías más que todo en casas y en negocios la canela es muy usada para todo el tema de las conexiones como con toda la espiritualidad ayuda con todos los procesos de curación ayuda con todos los como los procesos psíquicos de las personas ayuda en cuanto a temas de protección en cuanto a temas de amor quemada atrae unas vibraciones muy elevadas de espirituales y favorece mucho como con la limpieza de todo lo que tiene que ver con las vías respiratorias para ahora que estamos como con todo este proceso es muy recomendable realizar de vez en cuando lo ideal sería los domingos una quema con las astillitas de la canela ahora sí entonces pues a lo que hablábamos desde temprano y es qué relación tiene todo esto que venimos hablando con la luna llena hay alguna inquietud alguna duda alguna situación de la cual requiera como mayor claridad comenten aprovechemos este espacio todo normal todo bien hasta ahora venimos claro bueno entonces continuemos entonces qué pasa con la luna llena lo que pasa es la más poderosa de todas las lunas y es cuando estamos que es como un cierre del ciclo por eso es tan importante y por eso hemos escuchado tanto que en los procesos de rituales que se realizan en el tiempo de luna llena a excepción de uno que otro eclipse en el que sí no es como tan recomendable realizar ningún tipo como de ritual con respecto a la luna la luna para nosotros está en luna llena porque resulta que el planeta tierra se encuentra entre el sol y la luna lo que permite así que tenga mucho más brillo y lo que permite para nosotros los seres humanos que ese como grado de brillo superior también lo tengamos nosotros o sea lo que nos invita la luna llena es a que brillemos de la misma manera como brilla ella si por eso es que luna llena es que se realizan todos estos procesos de limpieza porque aquí empezamos como a a cerrar ese ciclo a decirle adiós a todas esas situaciones que tenemos y a empezar como de alguna u otra manera a traer todo lo que queremos para nuestra vida cuando hablamos de la luna llena en la mayoría de los casos nos sentimos mucho más motivados nos sentimos como más agitados en todo lo que tiene que ver como a nivel emocional no sé si alguno de ustedes haya notado que cuando estamos en luna llena o cerca de la luna llena es cuando se nos despierta como todo ese ese proceso creativo al interior de nosotros y entonces es cuando queremos hacer una cosa y hacer la otra porque estamos con todo como decía hace un momento con todo ese brillo a flor de piel y es lo que nos hace y nos impulsa a que seamos estemos como siempre queriendo innovar y crear pero esto se da con mayor frecuencia cuando estamos cerca a la luna llena o en la luna llena cuando es bueno aprovechar la energía de la luna llena bueno la luna la energía de la luna llena es muy bueno aprovecharla los dos días antes de la luna llena los dos primeros días y los dos días después de pasar la luna llena ¿por qué? porque ahí es cuando está toda esa energía de ella de alguna u otra manera alborotada y es la que nos permite a nosotros como ser más conscientes de las situaciones que estamos haciendo en el momento y lo que queremos hacer y para dónde queremos ir ¿dudas? ¿alguna duda? ¿alguna inquietud? ¿algún tipo de comentario? ¿sugerencia? Continuamos entonces no sé si de pronto haya algo así que se haya visto y de pronto en el webmaster me puedan colaborar algo que se me haya pasado ok acá me dicen que que todo está bien listo muchas gracias entonces continuamos entonces ¿qué es lo que pasa con la luna llena? como veníamos hablando entonces pues la idea es empezar a aprovechar como sus múltiples beneficios como les informé cuando iniciamos la charla mañana tenemos todo el auge de la luna llena su primer día de luna llena por eso les veníamos como mostrando cuáles son todas las cosas de las cuales yo puedo usar con las que yo puedo trabajar para realizarme todo ese proceso de limpieza y así no estar como prohibidos porque tenemos un sinnúmero de herramientas que podemos usar ¿cierto? entonces si no encontramos una pues tratar como ir a buscar la otra pero poderlo hacer siempre con la firme intención de que la situación que estamos haciendo es porque la necesitamos entonces en ese orden de ideas también cuando vamos a realizar nosotros cuando vamos a entrar en todo el proceso de la luna llena y estamos hablando que es necesario realizar una limpieza energética de nuestros campos áuricos también es necesario realizar una limpieza interna entonces es recomendable por los dos primeros días realizar consumo como de zumos verdes lo que nos permitan a nosotros realizar un detox a nivel interno de nuestro cuerpo para poder así empezar de una manera más equilibrada todos los proyectos que tengamos nosotros como programados y visualizados para poderlos alcanzar además es muy importante tener en cuenta que cuando estamos entrando y durante la fase de la luna llena retenemos más líquido del normal ¿sí? esto que nos indica es que es el momento indicado de empezar a cuidarnos más porque con temas de la sal con temas de los paquetes con temas de las comidas por decirlo de alguna manera chatarra entonces esto que nos ayuda por todos sus excesos de sodio a que acumulemos más líquido es necesario regularlos porque como les decía durante toda la fase de luna llena acumulamos más líquido del normal que veníamos reteniendo con anterioridad entonces por eso es necesario primero realizar el detox y segundo aumentar el consumo de agua aquí es muy importante cuando nosotros estamos entrando a toda esa fase de luna llena poder tener por decirlo de alguna manera un tarrito mágico ¿cierto? pues así le digo yo no es porque uno diga que tiene que ser un tarro de X o Y manera no es un frasco una botella de vidrio en la que simplemente lo que vamos a hacer es llenarla de agua y ponerla a la luz de la luna tener en claro y tener muy en cuenta que tanto los cristales como esa agua que les estoy sugiriendo deben de ser retirados muy temprano en la mañana porque la idea es que no les dé los rayos del sol ¿listo? entonces esa agua que vamos a programar con la energía de la luna la podemos usar para diferentes cosas ¿cierto? entonces si el agua es un agua potable podemos usarla para nuestro consumo y así estamos también nosotros consumiendo toda la agua cargada con la energía lunar y si no es potable o si es potable la queremos usar para los diferentes rituales como aplicarle aceite esencial y hacer una aspersión por la casa con agua intencionada con la energía de la luna está perfecto así también se puede hacer ahora dentro de los elementos que les mostré con los cuales podemos hacer limpieza aquí acabo de ver y se me pasó uno y es que así como les dije yo ahora que podíamos hacer uso de la sal para bañarnos también podemos hacer uso de flores de hojas para que para poder hacer también un baño por medio de hojas con el cual hacemos lo mismo que hablábamos de los amarres o de los homerios la diferencia es cual con este yo quemo y trabajo con el humo limpiando mi cuerpo áurico y limpiando mis espacios y con este que es las hojitas lo que voy a hacer igual es poderme bañar y así de la misma manera visualizar una limpieza en todo mi cuerpo tanto mis cuerpos áuricos como mi cuerpo físico entonces continuando como con lo que vamos a hacer en una llena les propongo además de poder realizar ese proceso de limpieza es tener muy en cuenta que es el momento ideal para que soltemos todo eso que tenemos que estamos como reteniendo y que estamos guardando cuando hablo de soltar es poder tener claro que durante este proceso pues podemos decir que nos vamos a liberar o a soltar o simplemente a dejar ir a personas a objetos a emociones a situaciones con las que nosotros digamos hemos estado enganchados y casados por decirlo de alguna manera entonces es poder estar abiertos a que ya vamos a soltarlo y simplemente lo que pase con estas cosas que acabé de decir objetos situaciones emociones o personas no nos va a afectar y que a partir de ahora simplemente lo dejaremos que transite por el mundo como tenga que transitar ¿cierto? es necesario tener en cuenta que todas estas situaciones que no nos aportan nos pesan y que con ese peso lo que sucede es que nos ancla en como en esa vibración y no nos permite un proceso evolutivo no nos permite un avance además también es muy necesario que podamos tener dos hojas del color que las quieran tener para que en una hoja lo que voy a hacer es voy a escribir en todo esto en la luna llena todas estas cosas o situaciones que me aportan y que yo quiero lograr y hacia donde yo quiero ir y las que tengo como fijas y proyectadas como meta además de también poder escribir todas estas situaciones o personas que no me suman que simplemente están ahí y de alguna u otra manera no sé ni por qué cierto entonces es poder en una escribir todo lo que yo quiero y en otra escribir todo lo cual me quiero liberar con las cosas que yo quiero es simplemente agradecerle y pensar y recordarla y tenerla a la mano para que en las diferentes fases me ayude a tener claridad de para dónde voy y cómo lo voy a lograr y cómo voy a hacer para poder lograr esos objetivos y esas metas y la de la la otra hoja en donde voy a simplemente escribir todas esas situaciones de las cuales me quiero liberar lo que voy a hacer es con apoyo de mi vela blanca una vez encendida intentada y purificada voy a escribir en letra legible la voy a quemar qué voy a hacer con eso yo lo quemo simplemente teniendo en cuenta que eso que estoy quemando es porque lo estoy dejando ir porque ya no me afecta porque ya de alguna u otra manera no lo quiero tener más en mi vida esa ceniza es muy importante poderla tener no sé en algún plato que no vayamos a volver a usar en algún recipiente el que sea que simplemente no vayamos a usar más para que una vez quemada toda esa hoja y vueltas cenizas lo que vamos a hacer es verterla por el sanitario para poderla como liberar y soltar porque por el sanitario y es muy importante porque es que el sanitario tiene conexión como directa lo que me permite es salir de esas cenizas de manera directa y garantizar que no se va a quedar como estancada en ningún camino en la tubería a diferencia del lavamanos o el lavaloso el lavaplatos entonces eso vamos a hacer con la hoja que simplemente queremos liberarnos de esas situaciones escribir letra legible siendo conscientes de lo que estamos escribiendo siendo conscientes de lo que nos vamos a liberar y luego quemarla la idea cuando nosotros realizamos cualquier proceso de limpieza tanto en nuestro cuerpo físico como en nuestros espacios es que la vela la cual vamos a usar primero sea consumida en su totalidad ¿cierto? segundo vamos a tener muy en cuenta que debemos de ponerla sobre algún tipo de vasija y lejos de algún sitio que nos pueda ocasionar algún tipo de incendio si en caso tal que necesitemos apagar la vela una vez encendida la cual estamos usando para este ritual por ponerle algún nombre es que las velas jamás se apagan sopladas la vela debe de ser apagada por medio de un ahogador de llamas o cualquier situación que me permita a mí apagar la vela sin necesidad de soplarla ¿por qué? porque la vela por medio de su llama como lo venimos explicando va a realizar un proceso de limpieza y va a realizar como una condensación de toda esa energía ¿qué pasa? al momento en el que yo sople la vela lo que va a hacer es volver a esparcir todas esas situaciones por las cuales yo estaba realizando mi ritual de limpieza entonces importantísimo tener en claro y tener en cuenta que primero la vela si podemos realizar el proceso y dejar la vela encendida hasta que se apague perfecto si no lo podemos hacer es apagar la vela jamás soplarla y segundo tenerla ubicada sobre algún tipo de base que no me permita que luego se haga fuego y además lejos o retirada de cualquier tipo de elemento que no me vaya con el cual yo no vaya a ocasionar un incendio les pregunto algún tipo de duda les voy como a para ir redondeando lo de la charla y poder ir dando como cierre si no hay ningún tipo de duda les voy a recordar como cuáles son esos elementos con los cuales podemos apoyar para el día de mañana cuando tengamos la presencia de la luna llena nuevamente les repito si hay algún tipo de duda me la pueden ir escribiendo mientras voy recordando las situaciones con las cuales podemos hacernos la limpieza entonces una con la que podemos hacer limpieza por medio de meditación otra por la que podemos hacer limpieza es con el uso tanto del saumerio herbal como el palo santo el saumerio herbal recordemos que puede ser pues con cualquier tipo de planta ya les expliqué como cuáles son las de los usos más comunes y además tengamos siempre presente y claro que cuando estamos hablando del saumerio herbal es necesario primero enfocarnos y darle las gracias a la planta como tal por el beneficio y por las acciones que nos va a permitir hacer y liberarnos otra es con el uso de la vela recordemos es color blanca la cual vamos a ungir con cualquier aceite que tengamos a nuestro alcance y la vamos a intencionar otra manera es por medio de el uso de las piedras naturales independiente de la que sea la cual podemos usar o por medio de agua en la en nuestra tina o en nuestra vasija con la cual vamos a intencionar la cual pondremos a cargar con la energía lunar y la retiraremos antes de el sol y otra es por medio de el uso de plantas las cuales usaremos como baño para poder pues como limpiar nuestros cuerpos energéticos y nuestro cuerpo agrícola bueno no sé no según entiendo como que no tenemos preguntas nuevamente les recuerdo que pues para mí es un placer poder compartir con ustedes un día más gracias a la fundación mi colmena que nos permite como poder tener este espacio para poder llegar a todos ustedes gracias por todos los que nos acompañaron en Colombia y en Argentina en Perú y en las diferentes partes pues donde estamos están conectados gracias por permitirse en este espacio para ustedes gracias por permitiéndonos llegar a más personas nuevamente recuerden que les habló Nadia Rengifo maestra Reiki terapeuta en sanación cuántica angelical terapeuta en nanomaterapia terapeuta en sanación de registros akashicos y lectura lectura de registros akashicos y sanación energética ancestral si no es más me despido para mí es un placer y un gusto poder acompañarnos y poder estar con ustedes dejaremos unos minutos para poder como que se pasen algunos anuncios que se tienen programados muchas gracias y buena noche recordemos que mañana es la la luna llena para que por favor tengamos como el máximo provecho de esta les recuerdo que les habló Nadia Rengifo mis redes son en instagram arroba orisha 73 o r i s h a 73 en facebook es arroba en facebook es orisha y mi número telefónico es 315 928 2952 por medio del cual me pueden escribir por chat para poder realizar algún tipo de consulta que tengan ustedes por ahí pendientes si hay algún tipo de inquietud o duda con respecto a la charla me pueden escribir por medio de la página de fundación micro que con todo gusto se les responderán sus inquietudes para las personas que no están en el país el número recordemos que debe tener un más 57 que es como el código que se debe tener antes del número telefónico para poder realizar como el contacto de igual manera las redes están apareciendo en este momento en pantalla agradezco nuevamente a nuestro webmaster por todo el apoyo y a todas las personas pues que están como incluidas y hacen posible esta charla al día de hoy no siendo más me despido nuevamente recordándole los beneficios que tenemos y la necesidad de poder aprovechar esta energía de la luna el día de mañana y los dejo con información de la página de mi fundación Nicolmina chao chao y la necesidad Gracias por ver el video.